Yo no sé cómo es posible que de verte en una noche Ya mi alma está impasible por quererte con derroche Y pregunto con locura si este amor que por ti siento Podrán tornarlo a amargura, tus labios calenturientos Es por eso que te dije, muy querido y al oído Tengo miedo de quererte y me encierro en el olvido Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presento Es por eso que te dije, muy querido y al oído Tengo miedo de quererte y me encierro en el olvido Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presento Tengo miedo lo presento Tengo miedo de vivir un amor que sea lamento Porque tú puedas herir, tengo miedo lo presento Tengo miedo lo presento Andrés de Jesús Por ahí sí es, por ahí sí es